¡Aplausos! No tienes la mínima idea Que es dejarte con la palabra en la boca Tú no sabes ni qué se siente Que tú a mí regreses Y que podría hacerte mil cosas Pero como sufrí no las hago Que se te hizo fácil No me vengas a decir que la negaste Conmigo y que no puedes olvidarme Y crees que es muy fácil Pues pague el tequila que come Para olvidarte Y el infierno que pase no manches Como que se te hizo fácil Tú no sabes ni qué se siente Que tú a mí regreses Y que podría hacerte mil cosas Pero como sufrí no las hago Que se te hizo fácil No me vengas a decir que la negaste Conmigo y que no puedes olvidarme Y crees que es muy fácil Pues pague el tequila que tome Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Y el infierno que pase no manches Como que se te hizo fácil Como que se te hizo fácil Sí, y el infierno que pase no manches Entonces, te lo hiciera tan divertir Como que se te hizo fácil Y que lo hiciera tan divertir Y que le hiciera tan divertir Y que te hizo fácil que se te hizo fácil, no me vengas a decir que la regaste conmigo y que no puedes olvidarme y el infierno que pase no manches, como que se te hizo fácil, no me vengas a decir que la regaste conmigo y que no puedes olvidarme y crees que es muy fácil, pues paga el tequila que tomé para olvidarte y el infierno que pase no manches, como que se te hizo fácil, se te hizo fácil para olvidarte y el infierno que pase no manches, como que se te hizo fácil, se te hizo fácil, se te hizo fácil, se te hizo fácil, se te hizo fácil